Y el recorte de las pensiones por discapacidad ocurrido a nivel nacional la semana pasada sin duda generó todo tipo de reclamos por parte de la sociedad. Toda la Universidad Nacional de Río Cuarto emitió un documento al que suscribieron, adivinieron todas las instituciones que están vinculadas con personas discapacitadas de la ciudad. Al respecto vamos a estar hablando con Marisa Morales, ella es integrante de Olimpiadas Especiales de la Universidad y de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad. Buenos días Marisa, gracias por esta comunicación. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Contanos cómo fue el espíritu que motivó a pronunciarse de esta manera, porque vos estuviste en elaboración del documento. Sí, sí, nosotros como una institución, a partir de la quita de pensiones y del conocimiento de toda la situación, fundamentalmente de la aplicación del decreto 432-97 por el Gobierno Nacional, para que las personas con discapacidad tengan el beneficio de las pensiones. La quita se fundamenta en ese decreto. Bueno, todas las instituciones nos movilizamos y, bueno, nosotros conformando lo que es la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, bueno, decidimos hacer un documento y, conjuntamente con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad también y otras instituciones que después adhirieron, ya que esto tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, con los derechos de las personas, en este caso, las personas con discapacidad. Bueno, el Estado está no cumpliendo con sus responsabilidades de contribuir a una democracia de derechos, que sea inclusiva e igualitaria, entonces, bueno, debíamos pronunciarnos, ya que cuestionamos la decisión del Gobierno de hacer esta quita masiva, porque ha sido una quita masiva de pensiones, y sobre todo porque se fundamenta en este decreto que nosotros cuestionamos los criterios que se han tenido para, digamos, realizar esta quita de pensiones. Marisa, como integrante de la Comisión, dentro de la Universidad, ¿estás al tanto de personas que fueron afectadas por esta quita? Sí, sí, nosotros incluso cuando elaboramos el decreto, cuando elaboramos el documento, allí en esa reunión hubo familiares de personas en situación de discapacidad que estaban, digamos, que se les había retirado su pensión sin previo aviso, que esas son nuestras cuestiones que nosotros cuestionamos, ya que directamente las personas fueron a cobrar la pensión, sus tutores o familia, y ya en ese momento no tenían directamente la pensión, con lo cual nosotros en esto hacemos hincapié, no solamente es lo que significa económicamente la pensión no contributiva, el monto, sino el que la persona goza a través de esa pensión, de una obra social que le da beneficios en cuanto a sus tratamientos, al transporte, a la salud en general, o sea, un montón de otras cuestiones que esto acá no se ha evaluado en lo absoluto, o sea, que la persona queda directamente totalmente desamparada desde ese lugar también, desde el tema de la salud, que es tan importante en cualquier persona, pero en las personas en situación de discapacidad, porque, bueno, se requieren de otros apoyos y otros requerimientos que la persona deja de tener a partir de la quinta de las pensiones. Un descuido absoluto, Marisa. Te hago una última pregunta. Por el momento, expectantes, porque si bien el gobierno hizo un anuncio respecto a esta marcha atrás, en lo concreto aún no hay nada. No, en lo concreto no hay nada. Nosotros estamos totalmente en alerta y permanentemente en relación a las instituciones y a las familias que han sido, digamos, a las familias que han sido afectadas por esta medida, pero también a las otras familias, para darles a conocer la situación, para que ellos también estén alertas y ante la mínima situación puedan estar reclamando para que esto vuelva a restituirse. Hasta ahora no ha habido restitución alguna, no hay ninguna novedad absolutamente, y esto requiere de cuestiones administrativas bastante largas. O sea que nosotros estamos en alerta y vamos a seguir trabajando fundamentalmente para que este decreto se derogue, que no sea una forma de evaluación, que no se tengan en cuenta estos criterios, que se modifique esta situación, que se puedan estar conociendo que hay leyes como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 26.378, que aprueba esta convención en la República Argentina, y el gobierno ha desconocido absolutamente esta legislación, pasando por alto todo esto que tiene carácter constitucional y tomando un criterio, un decreto del año 97, anulando prácticamente todo lo que establece la legislación que el Estado ha establecido y que lo toma como ley máxima, como es la Constitución Nacional. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir alertas y ante cualquier situación manifestándonos, movilizándonos y recurriendo a todos los medios, ahora también los defensores del pueblo están de toda la República Argentina, están trabajando sobre esto, para, bueno, realmente estar supervisando toda esta situación y hacer que las personas con discapacidad sigan gozando de sus derechos y trabajar por una democracia que tenga como criterios la inclusión y los derechos de igualdad también. Nos sumamos a este estado de alerta, estamos expectantes y para lo que necesiten comunicar, sin dudas cuentan con el canal de la universidad. Muchas gracias, Marisa. No, muchas gracias a ustedes y seguramente socializaremos todo lo que vayamos trabajando conjuntamente también con el Observatorio de Derechos Humanos, que ellos están muy preocupados también por esta situación y todas las instituciones de Río Cuarto para que, bueno, realmente podamos seguir trabajando en este tema. Gracias por tu palabra. Hasta luego. Hasta luego. Sí, bueno, y va a ser así, seguramente vamos a seguir abordando este tema porque es algo que nos preocupa a todos como sociedad. Vamos a pasar.